Entonces, estamos acá dando ya, entregando, ¿verdad? Ni a Ismenia, gracias, ahí del canal de Tito Ismenia, también, echándonos la mano, ahí repartiendo. Ahí está el turco, también con sus dulcitos. Bueno, y vamos a seguir entonces repartiendo los dulcitos. Cabal, sí, correcto. Ahí apoyando siempre a los emprendedores. Ya estábamos aquí en la repartición de los dulcitos, tenemos los hermanos, los turistas. ¿Sí? Una pregunta. Dígame. ¿Saben cómo el muchacho va a su casa? Ah, él no ve, él es no vidente. Ah, él va para... ¿Pero cómo va? Oh, pues fíjense que yo sé que realmente él vive, dice que vive aquí en los alrededores, o sea, vive cerca aquí en San Salvador. Él viene, viaja en bus, o sea, él viaja en bus. Ahorita va para su casa ya feliz porque ya pues no lleva venta. Sí. Así es. Nos estamos preguntando desde temprano, él estaba ahí. Ajá. Preguntamos cómo llega y cómo se va a casa. Sí, es un sacrificio, imagínese, personas como él, es el sacrificio de venir y rebuscándose independientemente de lo que sea, pues los obstáculos. Yo creo que la vida siempre te pone de alguna manera obstáculos, pero él te muestra realmente que todo se puede vencer con la ayuda de Dios. En primer lugar, así es, claro que sí. Y la ayuda pues fue de parte del canal porque hay muchos suscriptores que nos apoyan y gracias a Dios a través de eso podemos ayudar a muchas personas. Ahí se mira la necesidad de cada quien, pues él es una de las personas que aquí tiene la necesidad. Claro que sí. En nuestra isla, la gente que nos ve no sale así en la calle, no formado. Ya yo entiendo, lástimo, bueno, claro, pero aquí en este país pues por la, valga la situación de las necesidades, pues él tiene que rebuscarse para llevar dinero a su casita para sus necesidades. No hay, no hay pues, digamos, una institución, no, no, no hay ninguna institución que le garantice que él pueda estar en su casa tranquilo, sin, ya, sí. ¿Vienen de qué país, perdón? Curazao. Curazao. Ah, ok. Curazao pertenece a... Vamos a ver mis amigos. Por Surinam, ¿verdad? Cerca de... No, Holanda, Holanda. Holanda, es una... Ah, sí, ¿sabes? Y yo tuve un amigo que era de Curazao, que era, él dijo que Curazao era una Guyana holandesa, ¿ya? La Guyana holandesa. Sí, entonces, y él, él era veterano... En la costa de Venezuela. Ah, él era veterano de la guerra de Vietnam, mi amigo, pero ella murió hace mucho tiempo, era una persona realmente que ayudaba mucho a muchas personas también. Nos quedamos lejos de Venezuela, en la costa de Venezuela. Ah, ok. Nosotros somos pequeños, 160 mil habitantes, 144 kilómetros cuadrados, en la isla. Sí, pequeño. Y hablamos papeamiento. Qué bueno. Bueno, me da mucho gusto. ¿Sus nombres? Jacqueline. Jacqueline. Sidney. Ok, bueno, mucho gusto conocerlo. Gracias. Bueno, ok. Bueno, entonces, ¿ya estuvo? Ah, bueno, seguimos entonces. Bueno, vamos a seguir repartiendo ahí los dulcitos, ¿verdad? Que le compramos al emprendedor. Ah, ya se lo voy a pagar, solo vamos a... Ayúdame ahí con la grabación. Seguimos entonces haciendo la grabación. Híjole, ya metí la mano ahí en la cámara. Vámonos. Bueno, entonces seguimos ahí. Permiso. Sí, ya. 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 Sí, bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te atrasen la mano! ¡Si, pero! ¡Ca la suerte! ¡De los músicos del Combo! ¡Dolce! ¡Métale a mano y agarre! ¡Vaya maldito! ¡Vaya maldito! ¡Vaya maldito! ¡Vaya maldito! ¡Vamos! 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 ¡Gracias, Pano! ¡Gracias, Pano! ¡Gracias! ¡Ahorita aquí vamos! ¡Para el sur! ¡Gracias! 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 ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Pregame un manillo! Bien, bien, hombre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Música 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 Esta es la socia! La socia! Música Música ¡Acabamos! ¡Gracias! Bueno señores, y así finalizamos ya la entrega de los dulcitos ¡Gracias y media! ¿Cómo? ¿A la orden? Y también, bueno, sugerirles a todos los suscriptores que apoyen el canal de Ingenia y Chico De verdad, muchas gracias Yo sé que usted siempre está atendido también Ahí ayudando a muchos abuelitos a través de su canal En el plato de comida ahí estamos Los de Tanilo 503 si me quieren echar la mano a través de él Pues mi canal Ingenia y Chico Claro que sí, gracias a todos los que han estado hasta el final Y a Rodri también que es camarógrafo que está bien Para los suscriptores de Rodri 503 Saludos a todos, así que ya entregamos todos los suscriptores Miren, cincuenta, bueno, cuarenta y nueve dólares Ahí para el emprendedor Así que mil gracias a todos los que te quedaron a ver el video completo Siempre pedirle que le den like, comparten y comenten Y nos vemos señores Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!